Bienvenidos una vez más en este segmento. Hoy vamos a hacer algo muy, muy diferente. ¿Qué es lo diferente? Bueno, nos vamos a trasladar de manera no anunciada, sino que lo vamos a hacer así como cuando dicen, llega alguien de sorpresa, vamos a llegar de sorpresa a un emprendimiento que está por sobre la carretera longitudinal a unos cuantos metros de llegar al estadio, al sombrero, al Gregorio Martínez. Ubicado pues entre la gasolinera 1, el estadio, el Itcha, o pues entre la universidad y el estadio. Justo sobre la carretera, pues de su extremo derecho, vamos a conducirnos a una taquería. ¿Por qué no vamos para allá? Porque hay algo bien peculiar de esa taquería. Vamos a ver si nos podemos meter ya aquí. Ok, ahora sí. Lo peculiar de la taquería es que pues tiene como una terraza. Entonces vamos a ir justo en este momento que nos estamos conduciendo y vamos a identificar pues por qué es bonito acá lo de la taquería. Vamos a ir girando un poquito acá. Yo creo que sí podemos dejar el vehículo por este lado. Vean por ahí. Vean, vean eso. Lo voy a dejar en este extremo. Yo creo que se puede. Y si no, pues ya vamos a preguntar. Vamos a ver, miren, la taquería. Vamos a pedirle ahí al camarógrafo que se baje y haga unas tomas. Vamos a preguntar. Hola. ¿Se puede dejar el vehículo acá? Sí. Ah, vaya, muchas gracias. ¿Podemos entrar? Gracias. Entonces sí, lo vamos a dejar aquí. Así es que me acompañan, se bajan conmigo y vamos a ver qué de nuevo tiene esta taquería que está muy bonita acá sobre el paso. Así es que vamos. Bueno, ya nos estacionamos. Me vine para acá para que ustedes vean, visualicen. Ahí está, miren, la taquería. Tiene una terracita para que ustedes se ubiquen. Allá está el bypass de Chalatenango. Allá está el estadio, el Gregorio Martínez, el sombrero. Cuando vayan ustedes a ver un partidito ahí de fútbol, cuando pasan a la universidad, a Licha, a la gasolinera, a cualquier lugar, pues ustedes vienen a la taquería a degustar. Acompáñenme y vamos a descubrir. Acá están las emprendedoras. Y bueno, miren, aquí dice la taquería. Ahí está la parte de arriba del lugar, de la terraza. Y bueno, vamos a ver, miren, desde temprano. Está aquí la preparación, vamos a ver. Esta es la carne al pastor. Esta es la carne al pastor. Miren eso, qué delicioso. Y cómo lo prepara, ya tiene práctica y buena técnica. ¿Vamos a pasar al lugar? Pásen adelante. Muchas gracias. Gracias, pasamos entonces. Allá está la compañera. Allá está la compañera, ok, perfecto. Pasamos, miren, tienen taquitos, taquitos al pastor que son bien. Hola, gracias. Bien a lo mexicano. Qué bonito, gracias. Para que se sueltan más cómodos. Cómodos. Y para que se entretengan un poquito más. Bueno, ya que estamos acá, le quiero preguntar algo así. ¿Tienen ustedes? Ah, sí, parece que tienen un menú. Aquí tenemos un menú para que ustedes puedan ver. Es de taquería de Michoacana. Aquí están las especialidades que tenemos. Tacos, quesadillas, torpas, fundidos, burritos, gringas, alambres y el burro especial. Que es el que más piden a veces porque se lo comen entre todas las familias. Es grande. Es grande, un metro prácticamente. Ah, qué chivo, gran innovación. ¿Bebidas? Las bebidas les tenemos lo que es el agua, la soda, cerveza, donde están las modelo, golden, pilsener y a un excelente precio. Ok. ¿Y también hay licuados? Licuados naturales y jugos naturales. Y jugos naturales. Así es. ¿Qué horario tienen ustedes? Nosotros abrimos de 12 p.m. a 1 a.m. Ah, ¿hasta la madrugada? Hasta la madrugada. Ah, va. Aquí los esperamos desde las 12 p.m. a 1 a.m. Qué bien, pueden venir con la familia, con los amigos. Con la familia, amigos, a tomar solos, con las parejas. A comer, a dibujar y para los niños también. Para los niños también, aquí hay ambiente para los niños también. Ok, vaya, perfecto. Muchas gracias. ¿Su nombre? Me llamo Sara y Hueso. Sara y Hueso. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a conocer y veamos acá las instalaciones. Tienen un jardín, espacio abierto. Y miren qué bonito está esta que haría la michoacana. Y ahí están pues algunos de los dibujitos que representan también a México. Vamos a subir después y adelante. Muchas gracias. Con permiso. Vamos aquí al segundo nivel de la terraza. Miren por aquí. Qué bonito está. Qué bonito está. Y aquí podemos sentarnos a disfrutar, a degustar. A ver pues la parte de la carretera. Aquí está como este como mirador. Miren qué precioso está el lugar. Tiene inclusive una pantalla para los partidos o para pues lo que usted quiera ver. Si es en familia o en amigos. Puede venirse también en el horario de trabajo, al almuerzo, a degustar también acá. Y desde luego siempre pues con la mejor compañía aquí en la taquería, la michoacana. Así es que la invitación para que vengan. Los esperamos acá en taquería michoacana desde 12 pm a 1 pm. Los vamos a atender con la mayor atención posible para que ustedes se sientan muy bien. Los esperamos. Muchas gracias por recibirnos. Lo hicimos así de sorpresa. Pero estamos aquí y de verdad muy buena atención y muy buena calidad. Ahora pues vamos a ver qué pedimos para degustar también y probar esta deliciosa comida. para que ustedes lo vean también. Así es que se cuidan. Nos vemos en el próximo segmento. Lo compartan por favor. Nos vemos. Acá le traemos lo que es el alambre. El alambre. Ay, qué rico. Muchas gracias. Qué bonito. Con esto se puede preparar lo que es un paquito. Le trae la borde de los seis y tortillas. Gracias. A ver. Le traemos lo que es la soja. La torta. Qué rico. Esta es la torta. Qué deliciosa, por cierto. Enorme. Gracias. Y acá le traemos lo que es los tacos al pastor. Ah, esos son los tacos al pastor. La soja, la bocadilla, la carne, doble tortilla. Ay, qué rico. Esto se lo puede preparar bien. Ahorita le traemos el aderezo. Ah, va. Muchas gracias. Qué delicia. Y bueno, vamos a adelantar aquí un poquito para que tengan ustedes una idea de lo que vamos a probar. Miren esto que está caliente. Y el queso está... Tienen que venir aquí a la taquería a probarlo. Mucho está riquísimo. Vamos a buscar los aderecitos y acompáñenme siempre en cada uno de estos segmentos. Y desde luego, compártanlo, disfruten, disfruten conmigo. Y bueno, yo me quedo aquí disfrutando con mi camarógrafo. Y así es que nos vemos en la próxima. Se cuidan mucho. Adiós y saludos de Taquería La Michoacana.